¿Cuál es la valoración del arbitraje dominicano actualmente en el béisbol invernal? Miren, a los fanáticos principalmente, a los oyentes, recuerden que los ampayas son seres humanos como todos nosotros. Ellos hacen el mayor esfuerzo por llamar el picheo en su momento en la zona que ellos acreditan que se trae y cuando es bola. Todos nos equivocamos. Han habido muchos comentarios sobre los árbitros. Tenemos que sentirnos orgullosos que cada noche seis árbitros dominicanos salen a desarrollar un gran papel. Ellos también tienen familia que lo esperan en su casa, lo ven por televisión. Ellos tratan de hacer su mejor trabajo que puedan. Pero somos parte a veces de un fracaso o una jugada mala. se pueden equivocar. Yo creo que no podemos lastimarlos tanto. Y vamos a esperar que ellos sigan desarrollándose como seres humanos y como árbitros. Que nosotros tenemos buen material en este país. Y esperemos que sigan mejorando y que lo sigan haciendo bien.